Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Hoy, como cada viernes, tocaremos las preguntas más interesantes que me han dejado en la última semana, pero haremos un especial énfasis a contar esa historia a manera de fanfiction sobre qué hubiera pasado si el General Grievous hubiera sobrevivido en Utapau y hubiera matado al Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Porque ahí, mientras el General Cyborg observaba el cuerpo atravesado por dos sables de luz y ahora frío de Kenobi, es donde comenzaría esta historia. Pero partiremos justo de ese punto un poco más adelante. Antes, como ya es costumbre, quiero invitarlos a que participen con sus preguntas para el video de la siguiente semana en el tema que habría en el Patreon de la Sombra del Imperio, donde de igual forma, todas sus donaciones siempre ayudarán a este canal a llevarlo al siguiente nivel con el Comic Fan Fiction de la Sombra del Imperio y otras historias originales que pienso traerles un poco más adelante, Masters. Pero entrando aquí en las preguntas que me dejaron en los últimos días, el Master Gujón en Patreon nos pregunta si existe alguna evidencia de los Yu San Bong en el nuevo canon. Y aquí, con todo el dolor de mi corazón, debo decir que no. Digo, siempre existirá la posibilidad de que estos invasores de otra galaxia regresen. Pero con la reciente novela de Throne Alliances, parece que el rol de una especie invasora y maligna se ha cambiado con los recién introducidos Grisk. Unos alienígenas que evitan en las regiones desconocidas y que tienen todo un plan para invadir el centro de la galaxia desde las épocas de las precuelas y hacia los tiempos también de la Guerra Civil Galáctica. Pero si desean saber todo sobre ellos, les dejaré un video que hice sobre estos alienígenas Grisk en la descripción del video y en las pantallas finales. Pero también el Master Andrés Hernández nos pregunta si es probable que Star Wars y el universo de Marvel coexistan en el mismo universo ahora que forman parte de Disney. Y debo decir que es interesante esta pregunta, pero en el corto plazo yo lo veo muy difícil que suceda. Muchos lo consideraríamos un sacrilegio. Pero creo que en el futuro, bien se podría probar en algún videojuego de peleas, o bien Marvel podría publicar algunas historias para probar la recepción de esos cómics a manera de un universo paralelo como lo es Star Wars Infinities, donde ahí se cruzara Vader con Thanos o Iron Man contra Luke. Sería en sí interesante, pero de ahí a pasar a una película donde estuvieran reunidos los dos universos, eso en sí me parece muy difícil que pueda suceder. Desde mi perspectiva no veo que suceda en los próximos 15 años, pero bueno, siempre puede llegar un director que convenza con la idea y que le vuela al estudio y a nosotros también la cabeza, nunca se sabe. Y también aquí en YouTube, el Master Christian Mendoza hizo una pregunta interesante con las grandes revelaciones que han traído los recientes cómics de la serie Darth Vader. Y aquí nos cuestiona cómo Vader y los inquisidores localizaban a los Jedi supervivientes a la Orden 66. De hecho, les costaba mucho trabajo, porque se nos ha dejado saber que los Jedi se escondían demasiado bien, pero también depende del caso de cada Jedi. Vader encontró dónde estaba Kira quien fila, justamente en los registros de una vieja estación espacial Jedi. Yocastanu, por ejemplo, se apareció por iniciativa propia en el templo y eso hizo que la mataran. O también el hecho que Ithcod fuera un sacerdote en algo tan cercano a un Jedi y esto le daría mucha visibilidad para que fuese encontrado. Por eso Palpatine se burlaría tanto sobre los Jedi como lo vimos en la entrega más reciente, porque ni siquiera ellos mismos se ayudaban a no ser encontrados. Pero también la narrativa imperial de criminalizarlos era sumamente importante, ya que se habían puesto enormes recompensas por cualquier dato que llevara un Jedi. Así que esto ocasionaría cientos de reportes falsos, como le pasó en un cierto momento a Vader y a la novena hermana, haciendo que los inquisidores tuvieran mucho trabajo y fuera más difícil encontrar así a un Jedi. Pero siempre, sobre todo en los primeros tres años, terminarían encontrando a alguno de esos 27 Jedi que sabemos que hasta el momento han sobrevivido en este nuevo canon. Pero también el Master Tato y Kenepo nos preguntan sobre esa teoría que ha surgido tras la película de Solo, donde Han y Kira en realidad podrían ser los padres de Rey. Y esto en sí suena posible por algunas cosas, muchos en realidad no se fían de que Kylo Ren haya dicho la verdad en el 8. Pero también esto haría hermanos a Kylo y a Rey, algo que definitivamente contrapuntaría con Rey, lo que ya hemos visto que es una cosa concisa, que se ha construido bastante, sobre todo en la novela de los últimos Jedi. Y lo interesante de que Kira sea la madre de Rey, es que explicaría en mayor medida el abandono de Rey, porque en sí los dos personajes se parecen, abandonadas desde pequeñas a su suerte. Y Kira al ser una líder criminal quizás quisiera acumular más poder y por eso habría dejado a Rey en Jakku. Y quizás también que hubiera una película de Han Solo en medio de esta nueva trilogía, bien puede explicar en sí la realización de este filme de spin-off que pocos en sí queríamos o esperábamos. Además esta teoría se sostiene que originalmente el nombre en los libretos y en los conceptos iniciales de Rey y era justamente Kira, en este caso con la letra K, algo que se parece bastante pero con una ligera pronunciación diferente al Kira de la película de Solo. Sin duda estos detalles son interesantes y podría conectarlas, aunque si vamos a las teorías creo que la mejor es que Rey fuera una Kenobi. Así que en mi opinión no, no creo que suceda que Kira vaya a ser la madre de Rey o algo por el estilo. Creo que en sí eso se sentiría forzado y además el único que sabe la verdad ya no está más, si ese es Han Solo. Aunque bueno, siempre podría parecerse la anciana Kira a decirle una verdad a Rey, aunque en sí dudo que eso suceda. Así que es en este punto, Masters, donde comenzamos a entrar hacia ese tema central del video con Grievous y las precuelas, con una pregunta previa que también se relaciona con otros personajes de esta. Y aquí el Master Jesús Lozada nos pregunta, ¿Por qué Windu pudo vencer a Palpatine y Yoda no? ¿Quién es en sí más fuerte? Y creo que hasta cierto punto la respuesta es aquí sencilla, Masters. Palpatine era un extraordinario deolista que podría matar a casi cualquier maestro Jedi, incluso a los miembros del consejo como lo vimos en el episodio 3. De hecho, Yoda por eso tampoco quiere que Obi-Wan enfrente a Sidious, porque no cree que pudiera vencerlo. Así que los únicos dos capaces de enfrentarlo eran justamente Yoda en Mace Windu, pero Yoda era una leyenda de la orden, más por su longevidad y por su enorme intervención en el pasado reciente y por su gran sabiduría. Pero ya no estaba más en el punto óptimo de su vida en términos de combate. Su mayor virtud en este punto siempre fue su gran conocimiento. Mientras que por otra parte Windu estaba en el punto más alto de su vida y justo era considerado por la gran mayoría de los miembros de la orden Jedi como el mejor duelista que había. Así que esto en sí explica las cosas. Mace Windu era mejor que Yoda en el combate, ligeramente. Por eso Yoda empataría con Sidious y por su parte Mace Windu vencería a Palpatine. Básicamente por sus extraordinarias técnicas y por su dominio completo en la séptima forma con Esgrima, el Bapard, que sólo él dominaba. Es así que llegamos a la gran pregunta que titula este video a manera de Fanfiction Masters. Una que originó el Master Alejandro Núñez aquí en YouTube preguntándonos qué hubiera pasado si Grievous hubiera matado a Obi-Wan. Es entonces que en aquellos momentos estaríamos parado junto al general Cyborg que se había quedado sin dos de sus manos que habían sido cortadas en su reciente combate con el Jedi Obi-Wan Kenobi en Utapao. Sin embargo, en el último momento Grievous había logrado atravesar el pecho de Kenobi con dos de sus sables de luz y el cuerpo del Jedi que sería ahí en esa plataforma junto a su pierna robótica. Por lo que brevemente Grievous disfrutaría de aquel momento mientras recogía el sable azul de Obi-Wan Kenobi. Sería una fina adición para su colección el más preciado de todos los sables porque era en sí el Jedi que más batalla le había dado de todos los que alguna vez había enfrentado. Sin embargo, aquellos momentos no eran para festejar. Las fuerzas de la república habían invadido ese bastión secreto de los separatistas en Utapao y la confederación se estaba desmoronando. Esa batalla parecía en sí perdida. Esto de acuerdo con los reportes que Grievous oía a la distancia de parte de sus tontos droides de combate los cuales no podían resistir a aquellos clones. General, estos clones nos están acabando. Pero Obi-Wan no era el único Jedi que había ido ahí a Utapao y mientras Grievous se debatía qué hacer escucharía algo por el comunicador que le deleitarían sus oídos cibernéticos. General, los clones están volviendo en contra de los Jedi. Los están matando. Pero Grievous al escuchar aquello sabría bien qué hacer por lo que sabiendo que de cualquier forma aquella invasión estaba consumada tomaría su nave y se dirigiría con el resto de los separatistas para replantear la estrategia. Por lo que desde la cabina de su nave fijaría así el curso hasta aquel escondite separatista en Mustafar. El viaje en sí no tomaría demasiado tiempo pero Grievous estaría un tanto confundido de que los principales líderes de los separatistas no tuvieran ningún reporte sobre por qué los clones se habían vuelto en contra de los Jedi. Aunque quizás esa información el Conde Dooku se lo hubiera llevado consigo a la tumba. O peor aún, quizás solo Darth Sidious era el único que lo sabía. Pero muy pronto Grievous tendría que averiguarlo por su cuenta. Pero repentinamente cuando aterrizaría no habría guardias para recibirlo y vería ahí todas las naves personales del resto de los líderes. Pero había otro par de naves que nunca había visto y una era una nave de un Jedi. Aquello no pintaba para nada bien. La alarma se había activado y Grievous comenzaría a ver a varios guardias nemodianos que habían sido asesinados por la hoja de un sable de luz. Quizás los Jedi los habían encontrado en un último momento pero al entrar en la sala del consejo separatista vería que todos, absolutamente todos, aquellos aristócratas habían sido asesinados. Por lo que Grievous voltearía hacia el final de un pasillo y vería la siniestra mirada amarillenta de quien había hecho todo aquello. Era Anakin Skywalker estaba acompañado de una mujer que estaba envuelta en un llanto extremo. Pero al Jedi no parecía importarle el dolor de aquella mujer. Era algo raro en sí en un Jedi. Ella parecería desconsolada. Sin embargo, esto le traería un breve recuerdo a Grievous de una vida pasada que había perdido. Y al verlo ahí, frente a frente, el Jedi con un oscuro tono le diría... General Grievous, no esperaba verlo a usted aquí. Aunque al verlo, esto solo significa que acabó con Kenobi. Seguro se lo merecía. Anakin Skywalker, el héroe de los Jedi, pagarás por esta osadía. Ningún Jedi jamás ha podido conmigo. Soy todo un asesino para eliminar a los de tu especie. Ni tu propio maestro pudo conmigo. ¡Muere basura Jedi! Pero Anakin lo miraría impaciente y solo le diría una cosa. Te equivocas aquí en una cosa, Grievous. Mi nombre es Darth Vader. Y Anakin Skywalker empujaría lejos a Padme, diciéndole que se fuera de ahí y dejara el planeta. La mujer apenas alcanzaría a correr entre un montón de lágrimas, así que Skywalker encendería su sable de luz y cargaría contra el cyborg. Grievous aquí solo tendría dos brazos, pero tomaría el sable de Kenobi y comenzaría a defenderse con él del ataque sorpresivo de Skywalker. Y el baile comenzaría, un destino de luces y chispas que harían trizas a aquel cuarto. Dos verdaderas máquinas de la guerra enfrentándose, una orgánica y otra prácticamente robótica. Pero Grievous no se defendería por mucho tiempo. También comenzaría a atacar a Skywalker y por ciertos momentos lo haría retroceder. Parece que después de todo, el cyborg había aprendido bien a contrarrestar casi cualquier defensa de los Jedi. Así que en un dado momento, al verse acorralado contra la pared, Anakin usaría un potente empuje de la fuerza y lanzaría lejos a Grievous. Tanto así que abriría un gigantesco boquete en la pared metálica, y el cyborg haría hacia uno de los pisos inferiores que llevaban hacia los puentes que estaban por encima de los ríos de lava. Y repentinamente, solo veríamos que la nave plateada de Padme despegaría y ascendería lentamente hacia la órbita. Anakin al ver esto, daría un salto y se acercaría hacia Grievous. Pero el cyborg, apenas reincorporándose, solo diría... No necesito la fuerza para acabar contigo. Un guerrero Kali's puede acabar con cualquier cosa. Y aquello sería como si una rabia interna invadiera a Grievous, tanto así que comenzaría a repartir estocadas con una fuerza desmedida nunca antes vista. Y con sus continuos cortes llevaría a Anakin hasta el desfiladero de una plataforma, y al llegar al final, Grievous usaría sus patas y lo lanzaría justo hacia una plataforma móvil que estaba más debajo. El golpe sería duro para Skywalker, pero tras caer rápidamente Grievous vendría atrás de sí. Y en ese momento, antes de que siquiera pudiera hacer algo, el cyborg caería encima del cuerpo de Anakin y con un corte sólido, le atravesaría su única mano orgánica, dejando el mango del sable de Skywalker totalmente destruido. Así que al ahora sí, usaría su otra mano para liberarse del cyborg, quien estaba a punto de rematarlo. Grievous chocaría contra la consola de aquella plataforma en la que ellos dos estaban parados, pero parecería ser que eso es justo lo que quería, por lo que presionaría un par de botones de aquella consola y ésta comenzaría a elevarse. Y así se movería por encima de la lava hacia una dirección desconocida. Anakin, tras la terrible herida, apenas podría reincorporarse. Y la furia más que nunca estaría en su rostro. No tenía un brazo, pero se veía mucho más amenazante que nunca. Y Grievous ahí le haría frente. Por lo que se lanzaría a atacarlo en medio de ese escaso espacio en el que estaban parados, y Anakin detendría aquel empate con la fuerza, y luego con su única mano metálica haría crujir la mano del cyborg. Esto hasta arrancarle el sable de luz que una vez fue de Kenobi. Y ahí los dos se mirarían con furia, los dos solo tenían un sable y una única mano funcional. Pero la plataforma seguía por los aires, aunque aquello en realidad no parecía importarle a ninguno de los dos. Es así que por fin Skywalker diría, Tu única ventaja se acabó, Grievous. Ahora la misma fuerza acabará con lo poco de vivo que te queda. Y así Skywalker queriendo acabar con aquel combate en lugar de utilizar su espada, levantaría su mano para empezar a hacer crujir siniestramente el pecho y la cara metálica de Grievous. Pero antes de que Grievous comenzara a ser aplastado por su propia armadura hacia adentro de lo que quedaban de sus órganos, el cyborg solo exclamaría, Te equivocas Jedi, yo siempre tuve la ventaja. Y con una risa siniestra se lanzaría de forma kamikaze directamente contra Skywalker, mientras su cuerpo crujía en un intenso dolor por el uso de la fuerza, por lo que repentinamente taclaría a Anakin y se aferraría a él con su único brazo y sus muñones. ¡Migrase abajo, Jedi! Lo único que había ahí era lava, no había nada más de dónde aferrarse. Ellos dos estaban en caída libre directamente hacia un enorme lago lleno de lava con destino hacia una muerte segura. Y ahí el rostro de Anakin se llenaría de terror al ver cuál era el terrible destino que le deparaba, pero no podría soltarse de la fuerza de Grievous que se aferraba a él a pesar del poder oscuro del Sith. ¡No hay escape! ¡Muere, Jedi! Y así el cuerpo de Grievous primero tocaría el ardiente suelo mientras le salpicaba a Anakin algo de lava, y Skywalker lograría zafarse y empujarse un poco hacia arriba. Pero no habría salida, en esos breves segundos solo vería como lentamente el cuerpo de Grievous se desactivaba y comenzaba a hundirse. Primero sus piernas, muy pero muy lento. Y así solo Anakin lograría pararse en una parte del torso y la cabeza de Grievous antes de que su destino se transformara en un doloroso fuego eterno. Él, como todos los Jedi que había matado, estaba completamente perdido. Pero repentinamente toda aquella escena se desvanecería, y Anakin comenzaría a tener visiones en un tanque de Bacta, y justo frente de sí tendría otro tanque de Bacta. Era Grievous, o al menos lo que quedaba de él, un pequeño cascarón orgánico y un corazón que latía y un pequeño rostro que colgaba de él. Pero todo aquello sería como una pesadilla. Lo habían intervenido sin que se diera cuenta. El cuerpo de Anakin estaba completamente quemado. Sus piernas y una buena parte del torso casi habían desaparecido, pero ahora tenía un nuevo cuerpo y una coraza oscura. Y también un respirador y un casco negro. Y ahí vería frente de sí al autor de todo aquello. Era Palpatine. Pronto estarás listo, mi aprendiz. Con tu nuevo traje podrás acabar con los Jedi, encontrar a tu amada Padme y acabar con Yoda. Y ahí el Lord de los Sith tendría una malévola sonrisa. Todo esto fue una prueba mía, mi aprendiz. Y la cumpliste, aunque no como esperaba. Ambos en sí probaron ser herramientas útiles. Así que te presento a quien será tu nueva mano derecha. El nuevo general Grievous. Y ahí Vader solo vería a Grievous mucho más gigantesco, mucho más cyborg y siniestro que nunca. Darth Vader. Eso sería lo único que le diría al verlo. Así que finalmente Palpatine sentenciaría. Espero que esta vez se aprendas de tus errores. Y así comenzaré a torturarlo aventándole un montón de rayos. Y Palpatine nos dejaría en ese momento con una macabra risa. Espero, Masters, que hayan disfrutado esta historia, tanto como yo amé escribirla. Pero bueno, si también quieres conocer más sobre todo el pasado de Grievous y cómo llegó a convertirse en un cyborg, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así también como nuestro enlace a Patreon y a otras aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo La Sombra del Imperio.